¡Cabrones! Venga va, decimos las dos... ¡Hola! ¿A la vez? Venga va Una, dos y tres ¡Hola! Y yo... Con nuestra cara y yo... Y es que ya no... Tía, no, no... Es agua... ¡Qué vaca! Me duele un treñador De vaca, no puede ser Venga va tío, que... Está aquí mi amiga Ceci ¡Hola! Que bueno, llevamos toda la noche de medio juerga Es noche de brujas Es noche de brujas, ha sido la noche de Halloween Es día uno y parece que... Es el día de todos los santos Amén Perdón, perdón Y... Vamos a hacer un maquillaje... Inspirado en Mila Kunis Que me lo iba a hacer yo Pero me lo va a hacer a mí Y como ella se va a su casa, ya ha hecho poco Llevo desde ayer aquí, desde las seis de la tarde Y llevamos hablando cuántas horas Desde ayer a las seis de la tarde Hasta ayer a las siete de la mañana ¿Eh? Y hemos dormido... Nada... Tres horas, tres horas Porque me ha tocado mi despertador a las diez Y... Y... Como que son las cinco y nueve ¿Tú? ¿A qué hora te piensas ir? Cuando acabe Bye Bye Todavía no es bye Todavía es bye a esta cara Nuestra cara de yonki Mi cara de yonki Tenemos cara de yonki Eh... Bueno, quedaos a verlo Esta es mi cara de yonki Ah, por cierto Lo de cara de yonki Después de dormir tres horas, por favor Y... Has visto Lo de cara de yonki Es que... Eh... Acabo de iniciar la fecia en la Inés Me llaman Inés Es genial Es genial Alucino Increíble Bueno, le voy a poner... Eh... Base de maquillaje Pero de anti ojera Porque estamos muy mal Yo voy a hacer un inciso Ella dice que siempre os pongáis poquita Hoy poneos muchita Hoy tenéis que ir con... Como los mapaches Como los mapaches O sea... Bueno, si han hecho lo que hicimos nosotras ayer Si no, no Si no, no Me he caído el pijamo y la licipaina, tío No me vaya a meter el pincel en el ojo, eh Tapar, tapar muy bien esa suspira Lo que yo te diga Ostia Es que me ha hecho la linea del ojo ¿Qué me ha hecho la linea del ojo? ¿Habéis visto ya? Mi mirada es más grande Estoy flojita Está lloviendo, amiga Venga ya Por favor, por favor no Que se me va a correr el rime Me tendré que ir con una bolsa en la cabeza Sí, porque yo no tengo ¿No usas paraguas? Sí, uso, pero me los dejo todos en el trabajo ¿Para qué? ¿Para qué va a tener una guía? Bueno, se me olvidan Bueno, supongo que lo habréis notado Pero lo estoy poniendo a la base de manillaje Perdonad por este tuto Perdonad Vamos a poner una base Ay, una base Unos polvos translúcidos que se llaman 02 Transparence Beige De Yves Rocher De Yves Rocher Ay, qué gustito ¿A que sí? Sí Es que es la F80 de Sigma Esto es muy famoso ¿Ah, sí? Sí Que te calles Connie Connie Si no hablo es que me he dormido Ay, qué cara Tengo el sueño Que nadie se sienta aludido Con lo de Al principio del vídeo De lo de cabrones Nada más Los que se tienen que sentir aludidos Es decir, tú Y tú Y tú Ayer solamente estábamos las tres brujas Y los dos viejunos Y la encarna ¿Qué encarna? Encarna ¿Cómo era que yo lo de? Fran, no Alberto Alberto No te acuerdas Eso me hizo mucha gracia Me ríe un montón Vamos a ponerle en las cejas El color más oscuro Porque La ceja tiene ese tipo de mechas Y le queda bien mejor Soni, en breve Voy Y le voy a poner Esta de aquí Que esta, si os acordáis Era Aquí os pondré El vídeo donde decía yo Cuáles eran estas Estas sombras Y entonces miráis el El color Porque yo no me acuerdo Vaya puta mierda De vídeo Que está haciendo De que no te acuerdas De nada Es que ayer no enajenamos mucho Abre un poco Menos Más Menos Menos Más No, un poco más ¿Ago? No Pues marcamos una línea Tal que así En toda la cuenca Y la difuminamos Difuminamos Me lo está pegando mi sobri Esto va dedicado a mis amigos A mis amigos y a mis amigas Y a mis amigas Y hacemos Toda la cuenca No nos dejamos No nos quedamos en la mitad Ni nada Es verdad Me parece que tengo aquí un par Verás Claro Eso es una cosa guay Nuestra También Claro Claro Es claro A ver A ver A ver Yo tengo que tener algo Aquí De donde Madre mía Ese Diego Luna Está tan rico Está muy rico ¡Suscríbete al canal!